Esta vez fue el turno de los alumnos de séptimo grado del Centro Escolar San Francisco de esta ciudad, quienes recibieron de parte del Comité de Prevención de la Violencia una serie de temas de interés para los jóvenes. Impartir el tema de lo que son las pandillas en nuestro país, principalmente en nuestro departamento de Mora Zamba. Estas charlas se llevan a cabo todos los meses y siempre tenemos participación nosotros como subdelegación y como policía comunitaria y venir a impartir este tipo de charlas. Anteriormente estuvimos impartiendo lo que fueron otros tipos de charlas a otros centros de estudio de acá de San Francisco Botero. ¿Cuál es la importancia de que los jóvenes conozcan acerca de las consecuencias de involucrarse en pandillas? El objetivo primordial es que el joven sepa discernir que son las pandillas en nuestro país y las causas, efectos y consecuencias que tienen también este flagelo que tanto está afectando a nuestro país. Ver pues y hacerle conciencia de que meterse a las pandillas es un problema ya de lo que es la delincuencia común en nuestro país. La prevención de los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual formaron parte de la charla impartida por el personal de la unidad de salud, así como también el tema de prevención de ingresar a pandillas dado a conocer por elementos policiales. Puede quedar embarazada si no ha usado protección, si le vino el día primero de octubre, cuando fue el día 14, porque ese sí es el día que pueda quedar si queda embarazada. Son charlas de prevención social que está llevando a cabo lo que es el Comité de Prevención de la Violencia y de la Delincuencia de acá de San Francisco Botero. Le toca lo que es la unidad de salud, impartir el tema sobre charlas de educación sexual y a nosotros como policía comunitaria nos toca lo que es impartir el tema de lo que son las pandillas en nuestro país y principalmente en nuestro departamento de Morazán. Se ve que los jóvenes están tomando mucha importancia y ellos mismos piden de que la policía tanto lo que es la excepción de prevención de la delegación y nosotros como policía comunitaria ven con entusiasmo saber porque hay muchos jóvenes que no saben que son las pandillas, que son las drogas, que son los vicios, algún otro tipo de delitos que a ellos como adolescentes les puede afectar en un futuro. El Comité de Prevención de la Violencia de San Francisco Botero desarrolla estas actividades de manera permanente con el objetivo de que la niñez y la juventud reciba la información necesaria y prevenir tanto dificultades de salud sexual reproductiva como de violencia social en el departamento. Jessica Orellana, Sol TV Noticias.